de esto que hoy te pasa y sin darle ninguna explicación sin buscar razonar nada de la información que llega cuéntame que es revisa en que lugar estas ahí y que ha traído tu mente revisa si es un espacio abierto revisa si es un espacio cerrado si está haciendo frío o no veo nomás como una luz y esa luz está lejos o cerca cerca de mí una luz que de repente se refleja muy fuerte como expandida de repente se opaca es cómodo que esté ahí esa luz cuando está muy fuerte no cuando crece se siente diferente que cambia ya se desapareció se mira poquito como débil y tú la estás viendo de frente de arriba o desde abajo de frente sientes que ese espacio está abierto o está abierto ahora trata de escucharlos trata de escuchar y dime se escucha algo ahí no, está el silencio y qué sensación tienes de estar en ese espacio como que estoy esperando que pase algo más como que estoy esperando que pase algo más ¿me quieres explicar un poquito mejor para entender? pues yo no me explico también qué hace ahí esa luz ¿tienes alguna sensación? así como de vacío todo alrededor se ve oscuro como que estoy en el espacio y la luz es la que domina mi atención revisa si tus pies están en una superficie blanda o es dura sientes, solo sientes dura es una superficie dura ¿y sientes que ahí estás descalza o no? no no estoy descalza ¿cómo son tus zapatos? como mocasines como si fueran de hombre mocasines como de hombre no me gustan ¿por qué no te gustan? porque yo sé que soy mujer y se me ven como si fueran de hombre y parece que son grandes o chicos me refiero si son de infante o de adulto ¿y qué traes puesto ahí? ropa simple como pantalones el pantalón es sport es de mezclilla como de vestir es un pantalón de vestir y una camisa como abierta pero se mira como camisa de hombre y una camisa como abierta y se mira como de hombre y como está abierta es muy fácil que te des cuenta si eres hombre o mujer es que no me veo la cara pero si sientes tu pecho dime es de hombre o de mujer como de alguien delgado de alguien delgado ¿con qué es hombre? ¿soy hombre? bien ahora revisa tus manos y dime qué información te dan esas manos el color de piel lo cuidado o descuidado a qué trabajo se dedica también puedes determinar un poco ahí como café la camisa ¿la camisa es café? con botones blancos camisa café botones blancos está delgado ¿y sus manos cómo están? no las puedo definir porque nomás las tiene así para abajo y no las levanta las quiero levantar para verlas y no las levanta ok el mango alarga la camisa bien ahora siente ese cuerpo y dime si está saludable o no sí está saludable pero sí es su nombre ok bien ¿es un hombre joven o viejo? joven un hombre joven ¿y dónde está ahí? ¿en la calle? es como el monte pero sin árboles y está a oscuro todo a su alrededor y ese hombre ¿cuál será su estado de ánimo? como es muy serio muy serio ¿sólo serio o algo enojón? no serio como muy callado muy callado bien ¿cómo de qué edad sientes que este es señora ahí? como 30 años como 30 años ¿qué hace? ¿qué está haciendo ahí parado? solamente hay oscuridad todo a su alrededor y dime ¿él siente miedo? tristeza tranquilidad soledad ¿qué siente? ¿cómo soledad? soledad soledad que no le gusta o soledad que disfruta ¿cómo que no le importa? bien ¿sientes que ese hombre de 30 años con mocasines delgado con camisa de botones blancos ¿sientes que tiene familia? ¿cómo que se siente solo? se siente solo ¿y si le importa o no? se ve muy triste está triste ahora yo voy a tocar tu frente y va a llegar a ella a tu mente va a llegar el nombre de esa persona 1 queremos saber su nombre ¿en qué país se encuentra? 2 3 y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? no sé por qué se me vino un nombre Fidel ok vamos a llamarle Fidel y si al rato llega otro se lo cambiamos dime ¿en qué año sientes que estás ahí Fidel? no sé en qué año pero sí se siente como que fue años antes muchos muchos ¿cómo cuántos? se ve como que no ni estaba ahí habitados que se ve muy solo ¿se ve como una época muy remota? como Uromonte por el tipo de ropa que trae ¿de qué época pareciera? revisa se ve normal la época pero como muy usada su ropa ¿la ropa está muy usada? sí ¿está desaliñada? un poquito un poco bien Fidel ahora dirígete hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera llega a una casa como que es un ranchito un ranchito llega muy sediento llega muy sediento ¿la casa está humilde chiquita o no? sí pero se ve como muy bien hecha muy bien hecha y él llega muy sediento sí se recarga como un muro que está al entrar está como y se toma un vaso de agua porque tenía mucha sed y a lo lejos se ve el sol como cuando ya se va a meter ¿él se parece enfermo o no? no solamente sediento como que caminó mucho ok se mira como que era como un ranchito como como un gallo rojo allá lejos ok y dentro de esa casa ¿hay alguien más? no ni se miró quien le dio el agua ahora Fidel entra por favor y descríbeme cómo es tu casa por dentro ¿no? ok ya se metió ya se metió muy humilde es una casa muy humilde ni hay casi trastes no hay casi trastes nomás una silla donde se sentó y esa silla donde se sentó y oscuro no más esta luz donde él está hay alguien más en esa casa está solo ¿sientes que ese hombre está tranquilo o no? se le siente mucha soledad mucha soledad y ahí ¿cuántos años tiene? ¿los mismos 30 o ya pasó tiempo? se ve poquito más grande poquito como 40 revisa a qué se dedica Fidel como que venía de trabajar ¿y en qué trabaja? venía de estar con un grupo de personas se miran como más superiores que él ¿y esas personas qué hacen? se mueven como cuando los ingenieros dan órdenes ¿él es un empleado? si se mira como que yo lo manda nada ok ¿él a qué se dedica? tal vez como que él los obedecía bien por eso venía tan acolorado como que caminó mucho ahora vamos a adelantarnos un poco en la vida de Fidel y busca toda la información y busca toda la información recaba toda esa información ¿y dime ahora cuántos años tiene Fidel y qué está haciendo? está un poquito más grande de edad sigue con su camisa abierta sigue con su camisa abierta cruza algo más abajo nada más se la pone por encima como costumbre abierta y está mirando un burro que está comiendo ¿ese burrito es de él? sí, sigue ahí en un rancho pero como que hoy se ve más grande el rancho ¿sigue en la misma casa? la casa se ve lejos de ahí de donde él está revisa si Fidel se sigue sintiendo con esa soledad está solo ¿no tiene hijos? antes de verlo ahí con el burro lo vi en una carreta con dos niños y luego de repente lo vi parado al lado del burro revisa si esos niños son de él sí, iba muy contento vamos a buscar momentos importantes en esa vida vámonos a otro momento uno avanzamos en el tiempo dos vamos a buscar momentos importantes tres y dime ahora como cuántos años tiene todo Gracias. 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 ¿Y ahora cómo cuántos años tiene? Ya se miraba más fuerte porque se miraba muy debilucho. ¿Se veía muy debilucho? ¿Y ahorita ya no? No. ¿Y cómo cuántos años tiene ahora? Como cuarenta y algo. ¿Tiene cuarenta y algo? Se queda mirando como muy orgulloso sus tierras. ¿Tiene muchas tierras? Sí, se mira como mucho así a su alrededor. ¿También tiene ganado? No, se mira como que son de las personas que tienen ese como zacate seco, que hacen rollos grandotes. ¿Él se dedica a eso? Como que se dedica a eso. ¿Pero él es empleado? No, son de él. Son de él. La propiedad es de él. Ok. Ya se mira mejor vestido. La ropa se le mira casi nueva. Ya se ve mejor vestido y la ropa casi nueva. Dime, ¿en qué año sientes que estás ahí? Como mil novecientos. Mil novecientos. Mil novecientos. ¿Y qué nacionalidad tienes, Fidel? ¿Y qué nacionalidad tienes, Fidel? ¿Habla mi mismo idioma? Sí, se siente. ¿Y si tiene familia ahí? No, sigue solo. Sigue solo. Ajá. Ajá. Y se pone la mano en la cintura y se limpia la frente con un paño. Porque está muy asoleado. Ajá. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Busca qué pasó con su familia. ¿Por qué lleva tanto tiempo solo? Tú puedes recorrer tan rápido como quieras esa vida o tan lento como quieras. Es como pasar esos carretes viejos de las películas de antes y le pones stop. Y revisa cómo es que quedas solo. Está joven. ¿Cómo de cuántos años? Como de veintitantos. Tiene veintitantos años. Ajá. Y anda en un bar con unos amigos. Un bar antiguo de aquellos años. ¿Dijiste un bar? Sí, porque están tomando y están muy felices. Con sus amigos, están tomando, felices. Ajá. ¿Cómo que lo dejó la mujer? Lo dejó la mujer. Por parrandero, sí, su familia. Por parrandero. Ajá. ¿Y tenía hijos? ¿O solo mujeres? Como que tenía su mujer con dos niños. Ok. ¿Y lo deja la mujer por parrandero? Sí. Está muy joven. Y muy guapo. Ajá. Ay, está feliz en el bar. Muy alegre. Hasta parece otro. Está muy feliz en el bar y muy alegre. Hasta parece otro. Pero es él. Bien. Tiene la melena así muy... ¿Tiene melena? Muy este... Abundante y muy bonita. Ok. Ahora regresemos nuevamente. Adelántate. Ajá. A cuando tiene más de 40. Y cuéntame, ¿qué está haciendo ahora Fidel? De vuelta está triste en una banca. Afuera de su casa. Está triste en una banca, afuera de su casa. Sentado. ¿No se volvió a casar? No. ¿Por qué está triste? Se siente solo. ¿Por qué se siente solo? Él sabe que está solo y así va a seguir. Y así va a seguir su mujer. Tiene mucha tristeza en su cara. Como si se le hubiera muerto a alguien. Revisa si se le murió a alguien. Siente mucha tristeza en su corazón. ¿Por qué? Tal vez es por la soledad. A ver, revisa un poquito más. Está mirando... Está viendo una libreta y una cartera con fotos de su familia y le duele. Son sus hijos. Son sus hijos. Son sus hijos. ¿Le duelen mucho a sus hijos? ¿Le duelen mucho a sus hijos? Ya guardo la cartera. ¿Ya guardo la cartera? Ajá. ¿Se resigna a la pérdida? Está llorando. Corre las lágrimas por sus ojos. Corre las lágrimas por sus ojos y mejillas. Ahora vamos a adelantarnos un poco más en esa vida de Fidel de 1900. Y cuéntame, ¿qué más está sucediendo? Sigue solo y está fumando un cigarro. Sigue solo y fuma un cigarro. ¿Cuántos años tiene ahora? Como esos cuarenta y tantos. Como cuarenta y algo. Bien. Ahora vamos a adelantarnos un poco más y busquemos otro momento importante. Se queda mirando al camino como esperando que regrese su familia. Se queda mirando al camino como esperando que regrese su familia. Él quiere con todo su corazón mirar. Él quiere con todo su corazón. Que vienen a su casa. Como que él sabe dónde están, pero él quiere que regresen. Como que él sabe dónde están y quieren que regresen. Ahora vamos a adelantarnos un poco más buscando otro momento así de importante o más. Voy a contar del 1 al 3 y vas ahí. 1. Vamos buscando otro momento. 2. Un momento importante en la vida de Fidel. 3. Y dime ahora cuántos años tienes. Está joven cuando nacieron sus hijos. Está muy feliz. Está joven. Bien. Por algo tu mente atrasó en vez de adelantar. Quiere que te des cuenta de algo importante. Revisa de qué. ¿Cómo que fue? ¿Nacieron los dos niños juntos? ¿Nacieron los dos niños juntos? Por eso está feliz. ¿Y está feliz? Sí. ¿De qué más quiere tu mente que te des cuenta? Tiene fiesta en su casa. Tiene fiesta en su casa. Tiene fiesta en su casa. ¿Cómo que es el bautizo de los niños? ¿Es el bautizo de los niños? ¿Los dos son hombrecitos? Son niños, sí. Ok. ¿Y él está feliz? Sí. ¿Se aman con su esposa o no? ¿Cómo que a él no le importa a su esposa nada más sus hijos. No le importa a la esposa nada más sus hijos. Es no de todo. Otra. ¿Se ans duende? Sabe. Gracias. 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 Ahora vamos a adelantarnos un poco más. Antes de adelantarnos, ¿hay algo más interesante de ahí que esté sucediendo? ¿Me quieras contar? No, ahí están en la fiesta nada más. Bien. Ahora vayámonos. Cuando Fidel está ancianito, cuando ya es un viejito, ve casi al final de su vida. Sí, anda con un bastón. Anda con un bastón. ¿Su salud ya no es buena o sí? Como que es su vejez. Como que está muy viejo. ¿Cómo cuántos años tiene ahí? Muy viejo. ¿Muy viejito? Como setenta y cinco. Como setenta y cinco años, trae bastón. Le echa maíz a sus gallinas. ¿Les da maíz a sus gallinas? ¿Sigue en la misma casa? Sí, es un ranchito. Un ranchito. Bien. Y sigue mirando hacia la vereda. Y sigue mirando hacia la vereda. ¿Esperando? Que llegue a sus hijos. Esperando a que llegue a sus hijos. ¿No espera a la esposa? No. Él quiere ver a sus hijos. Él quiere ver a sus hijos. Tiene aquí los ojos húmedos. Está muy viejito. Está muy viejito. Ahora vámonos al final de esa vida. Justo al final. Y veamos cómo muere ahí. Nunca tresito, solo. Muere nunca tresito, solo. Ahí está solito. Como que murió de viejo. Murió de viejo. ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo, Fidel? ¿Te desprendes con facilidad? ¿Te desprendes con facilidad o no? Como que se le sale su espíritu, ¿verdad? Se le sale su espíritu. ¿Por dónde se sale? Y se va para arriba. Y se va para arriba. Para afuera, de vuelta, a mirar para el camino. Sale y vuelve a mirar el camino. Pero está elevado. El espíritu no pisa el suelo. El espíritu no pisa el suelo. Y se va volando a buscar a sus hijos. Y se va volando a buscar a sus hijos. Trae los ojos de esos hijos a tu pantalla mental. Y dime si están presentes en la vida actual de luz. Nosotros nos reconocemos a través de la ventana del alma. Que son los ojos. Dime, ¿reconoces esos ojos en la vida actual de luz? ¿De luz María? No. ¿No están presentes? Son unos ojos muy bonitos. Muy pestañones de esos niños. Pero sí son dos gemelitos. Son dos gemelitos. Muy bonitos como de cinco años. ¿Y esos ojitos pestañudos no están presentes en la vida de luz María? Bueno, se parecen un poquito los ojos de mi hijo Israel. Él los tiene muy bonitos. ¿Y qué pasa ahí? Date permiso de llorar todo lo que quieras, porque eso es muy bueno. ¿Te das cuenta ahora? Sus ojos. Fidel, ahora que te das cuenta. Que volverás a encontrar a tu hijo querido. ¿Quieres irte a la luz ya? Sí. Bien, entonces date prisa. Ve hacia la luz. Porque vas a reencarnar en una mujer amorosa. En una mujer que amará profundamente a sus hijos. Que se comprometerá con ellos siempre en el amor y por amor. Se fue el espíritu a la luz que miraba yo de primero. Mira, mira qué bonito. ¿Te gusta la luz? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, ahora me explico qué era esa luz. Ahora me explico qué era esa luz. ¿Y me quieres explicar a mí para mí para mi aprendizaje qué era? Él necesitaba ir a esa luz. Él necesitaba ir a esa luz. Bien. Y esa luz, ¿qué es? Es paz. Es paz. Amor. Es amor. El espíritu se fue a buscar a sus hijos, pero llegó a donde estaba la luz. Y llegó a donde estaba la luz. Y se metió. Bien. Fidel, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, revise esa vida completa, si el universo lo permite. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Que su familia era lo más importante. Que su familia era lo más importante. Y la descuido. Por eso lo dejaron. Por eso lo dejaron solo. Y por eso lo dejaron solo. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Fidel, dime, ¿qué mensaje le quieres dar a Luz María, que es tu misma esencia? Que siga viviendo para sus hijos. Sigue viviendo para tus hijos. Ajá. Que ellos son los más importantes. Ellos son los más importantes. Luz, ¿entiendes qué quiere decir Fidel cuando dice sigue viviendo para tus hijos? No. Pregúntale un poco más. Y platícame qué te dice. Sí. Es que nomás me apunta con el bastón. ¿Te apunta con el bastón? Como queriendo mostrarte algo. Sí, como cuando estabas, hijita. A ver, revisa por qué hace esa seña. ¿Qué quiere decir? Pregúntale directamente. Sí. 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 Pregúntale. 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 ¿Y qué te dice? Creo que siento como que él reencarnó en mí para cumplir con su misión de vivir para sus hijos Le quieres preguntar entonces qué hacer con Israel Atrás de nosotros está esa luz blanca Grandísima Le quieres preguntar qué hacer con Israel Con eso de estar tomando cada ocho días Que lo tengo que ayudar Por eso me apunta con él bastante Permite que se exprese Fidel a través de tu mente Fidel ¿Por qué no has terminado de llegar a la luz? ¿Qué pasó? Luz María va a hacer un buen trabajo Despreocúpate ¿Quieres terminar de llegar a la luz? Sí Bien Revisa si esa luz que está atrás de nosotros te lleva Sí, está muy cerca de mí En mis espaldas Está muy grande Está muy grande esa luz ¿Qué transmite esa luz? Luz María Me gusta porque como ahí todo alrededor está muy oscuro Ajá Bien Y dime Fidel ya se fue hacia la luz Quiere que me quite de ahí Porque yo estoy en medio Ok De la luz Y de él Se me queda mirando como diciendo que me quite de ahí Revisa un poco más Sigue caminando Yo me hago a un lado para que pase Sigue caminando Me hago a un lado para que pase Y él sigue introduciéndose hacia la luz Amén Va muy viejito Va muy viejito Ajá ¿Tú puedes percibir todo lo que está sintiendo Fidel? Voltea y se me queda mirando ¿Y esa mirada qué dice? Como Como muy confiado Como confiado Ajá Ajá Ahora sí Esperemos a que termine de llegar a la luz Para que ahora sí pidamos un mensaje desde allá Porque desde la luz no hay apegos O sea, no hay preocupaciones Y no encargamos a nadie Ni decimos cuídalo Porque ya no hay preocupaciones Y sabemos que todas las experiencias vividas aquí Son solo aprendizajes ¿Ya está ahí? Sí Se cerró como un cono Se cerró como un cono Como que lo absorbió Lo absorbió Y se fue la luz como Como relámpago Se fue Ok Desde la luz en donde estás Fidel ¿Qué mensaje le quieres dar a Luz María? Que es tu misma esencia Lo primero que llegue Me vas platicando Me vas platicando Luz Sin pensarlo Solo cuéntame Yo sigo ahí parada Y él como que me mira desde lo alto Pero muy feliz Yo sigo ahí parada Y él me mira desde lo alto muy feliz Y ya tiene la otra cara Joven Y ya tiene otra cara Ya se hizo joven Dicen que cuando están en la luz Todos son jóvenes ¿Sí es cierto Luz? Sí Y sigue guapo Y sigue guapo Con melenita así y todo Un poco Ok Ahora sí pon atención a ese mensaje Que te va a dar Desde la luz ¿No notan la diferencia? Sí Cuando está en la luz y cuando no Los mensajes son distintos ¿Qué te dice Luzma? Me dice adiós Me dice adiós Con la mano Pregúntale con el pensamiento ¿Qué haces con tu hijo? Con laшая ¿Qué? A esaultura Que te no Pregúntale con el pegamento Casi Más ¿Me quieres decir que te dice? Me hincé y le grité que me ayudara Me hincé y le grité que me ayudara Sí, que podía hacer con mi hijo Y me vi que llevaba a mi hijo de la mano Como un lugar muy elegante Como que ahí van los alcohólicos ¿Tú lo llevas de la mano? A mi hijo, sí ¿A los alcohólicos anónimos? Ajá ¿Y qué más estás viendo ahí? Que él va... Que él acepta ir Que él acepta ir Muy bien ¿Qué más te llega de información, Luzman? Vamos muy contentos Yo y mi hijo y él va muy serio ¿Quién es él? Mi hijo Como que le costó aceptar Ok Dijiste tú, vamos bien contentos ¿Quiénes vamos? Yo y mi hijo vamos de la mano Ok ¿Pero él va serio? Sí Va contento porque lo van a ayudar Ajá Pero va serio Porque como que le costó aceptarlo Le costó aceptarlo Muy bien Si el universo lo permite Contacta con esa luz que está atrás de nosotros Y pregúntale qué hacer a esa luz Dile que amas profundamente a tu hijo Esa luz lo sabe Dile qué te corresponde a ti como mamá hacer Y a él cuál es su aprendizaje Él me necesita Mi hijo me necesita ¿Cómo concluyes eso, Luzman? Él necesita que yo lo ayude Ajá ¿De qué manera? Llevándolo ahí a ese lugar Está muy bonito Ok Al tú preguntarle a esa luz ¿Cómo llega la respuesta? Brilla más Muy bonito Brilla más ¿Y cómo te llega la información? Siento mucha paz Y siento en mi corazón Lo que tengo que hacer Siento mucha paz Y en mi corazón Lo que tengo que hacer Ajá Bien ¿Le quieres preguntar a esa luz Dónde está entonces La responsabilidad de Israel? Para el aprendizaje De todos nosotros Que es bien importante Que por favor nos diga Mi hijo llora y me abraza Mi hijo llora y me abraza Ajá Y me dice que me promete Que va a salir de eso Y me dice que me promete Que va a salir de eso Ajá De manera racional De manera racional no Tu mente lo trae En automático ¿Ya estás ahí? Ajá ¿Cuándo fue eso? ¿Qué ha llegado a tu mente Sin que tú Lo analizaras? ¿Cuándo me dijeron Que tenía la diabetes Ok Ponen tu pantalla mental Esa imagen Y ponen otra pantalla mental Lo que tu mente inconsciente Traiga ¿Qué escogió traer? Sigue la imagen De cuando me dijeron Ajá Porque En ese rato que me dijeron Se me subió el azúcar Por la inflexión Y como no miraba bien Miraba todo borroso No pude manejar Ahí me esperé Hasta que se me pasó Duré como una hora Ok Toda esa película Ponla en una pantalla Y permite que tu yo superior Ponga en la otra pantalla Lo que nos permita Concluir De esa enfermedad De ese aprendizaje De ese episodio ¿Qué pone ahí? ¿Por qué se genera La diabetes? ¿Por qué se genera No sé ¿Qué está pasando En la otra pantalla? Veo a mi abuela Que también tenía diabetes Veo a mi abuela ¿Cuál abuelita? ¿Clara? ¿O Katita? Catalina Bien Habla con la abuelita Katita Y dile qué hacer con Israel Y dile qué hacer con Israel ¿Qué te dice Katita? ¿Qué te dice Katita? Gracias. ¿Te dice algo? No. ¿Le quieres preguntar si se encuentra en la luz? Sí. ¿Y qué te dice? Solamente le miro su cara como llena de paz. Le veo su cara muy llena de paz. Pregúntales si sabe que tú también tienes diabetes igual que ella. ¿Qué te dice? No, no logro. No logro que platique conmigo. Está bien. Algunas ocasiones no les permiten la comunicación. Luz, ¿quieres entregarle a tu hijo la responsabilidad de arreglar sus propias cosas y solamente tú hacer lo que te corresponda? ¿Qué te dice? Visualiza tu fuerza universal frente a ti. Visualízala ahí. Y habla con todo tu amor. Con ese amor tan grande que sientes por tu hijo. Y dile a tu fuerza universal. Te entrego a Israel. Te entrego a Israel. Yo haré mi mejor esfuerzo. Yo haré mi mejor esfuerzo. Pero él tiene su parte. Pero él tiene su parte. ¿Qué? Yo pondré lo que me toca. Yo pondré lo que me toca. Y te entrego para que él ponga lo que le toca. Y te entrego para que él ponga lo que le toca. ¿Qué cambia, Luzma, cuando haces eso? Me siento feliz. Bien. Excelente. Ahora permite que se vaya la preocupación. Y que llegue esa felicidad para que te embargue. Para que te envuelva. Gracias. ¿Quieres decir conmigo las palabras liberadoras, Luz? Sí. Elijo saborear la dulzura de la vida. Elijo saborear la dulzura de la vida. Merezco. Merezco. Doy. Doy. Y recibo amor. Y recibo amor. ¿Te gusta? Lo repetimos varias veces. Sí. Hasta que te lo aprendas. Sí. Bien. Elijo saborear la dulzura de la vida. Elijo saborear la dulzura de la vida. Merezco dar. Merezco dar. Y recibir amor. Y recibir amor. Y cuando digas recibir, pones aquí mucho amor. Para que tu cerebro lo identifique y retire de ti esa enfermedad tan... Que ni nos gusta, está muy fea. Ajá. ¿Las decimos otra vez? Sí. Elijo saborear la dulzura de la vida. Elijo saborear la dulzura de la vida. Merezco dar y recibir amor. Merezco dar y recibir amor. Ahora yo guardaré silencio y tú lo repites dentro de tu mente las veces que quieras. Cuando estés lista y hayas terminado, me dices. Gracias. 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 recordarme el mensaje que te dio Fidel desde la luz ahora que es joven ¿cuál es el mensaje que nos da? que ayude a mi hijo para que tal vez para que no le pase lo que le pasó a él ¿te está dando ese mensaje cuando ya es joven? ¿allá en la luz? sí, porque me apuntaba con el bastón ahora pídele a Fidel por favor que solicite autorización de la luz para retirar de Luz María los miedos y las soledades de Fidel porque eso es de él ¿cierto? entonces por favor pide que haga eso